Estoy bien aburrido Deja la hora de chorejas, a ver qué está haciendo Hola, ¿qué tal? Nada, aquí tienen unos piripum, pero pues no sale ya llevo casi dos horas y pues nada, ya nada Estoy aburrido, se me hace que ando con tu estipado Bueno, ¿qué tal? Ya, si quieres. Ok, pues voy para allá Ok, pues voy Ok, bye Hey, what's up Hey, ¿qué onda, güey? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿te quieres subir al carro? Anda, fuck you ¿Y que ya no estás aburrido? Sí, la verdad es que todavía está aburrido tú, ¿no? Tan siquiera ya no estamos solos, estamos juntos Estamos aburridos los dos. Eso sí que es verdad. ¿Qué pasa? 12 segundos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hále